de dos millones de pasajeros con su modelo de conectar a las regiones, dando utilidades y creciendo al 65%. Inclusive, usted iba a invertir cerca de 80 millones de dólares en la compra de aviones. ¿Ahora qué va a suceder? Pues yo creo que con esta situación que fue totalmente inesperada, tenemos que cancelar todas las nuevas inversiones que tiene la empresa. Si las aerolíneas no reciben una ayuda importante del gobierno, y eso ocurre realmente en todos los países, lo ha dicho la Asociación Internacional de Transporte Aero, la IATA. Va a haber muchas aerolíneas quebradas. Precisamente, señor Ávila, Donald Trump lanzó un rescate de unos 25 mil millones de dólares a las aerolíneas estadounidenses para preservar la industria. ¿Qué se ha hecho aquí en Colombia y saber si esas medidas son suficientes? Las medidas que ha tomado el gobierno han arreglado un poco, es para mejorar la liquidez de la empresa, pero no para mejorar sus pérdidas. Las pérdidas son demasiado grandes y no la puede sostener la empresa con ahorros que hagan internamente. Pero realmente en el área de financiación, que es lo que necesitan las aerolíneas, que son sumas importantes, no hemos avanzado mucho. ¿Y qué hace falta? Porque al conversar con varios empresarios, todos muestran la misma preocupación frente al gobierno y las acciones que deberían tomar, pero que pareciera no las están haciendo efectivas. Realmente el desarrollo de la economía o la recuperación de la economía en el futuro va a depender en gran parte de la conectividad que tenga el país con todas sus regiones. Si ellos lo estiman así, creo que van a convencerse de lo importante que es financiar las aerolíneas para que pueda el país recuperarse de esta crisis económica tan grave que va a tener después de que se mejore la situación. A partir, dentro del próximo año, la recuperación del transporte aéreo va a ser muy lenta porque hay dos factores que inciden en la disminución del transporte aéreo. Primero, va a haber pánico o va a haber todavía mucho miedo por parte de los pasajeros de utilizar el transporte aéreo. Y por otra parte, pues el país va a quedar maltratado económicamente. ¿Y usted no ha pensado hoy recurrir a los bancos? Los bancos desde hace mucho tiempo consideran la aviación bastante riesgoso. Y realmente uno no ve dentro de los bancos la oportunidad de que le concedan préstamo a uno. Pero también por el tema empresarial en general, ¿se ve que los bancos quizá deberían portarse un poco mejor? Yo creo que sí. Yo esperaría que todos fuéramos conscientes de que este debería ser conformarse un equipo para la recuperación del país. Otra posibilidad es que el gobierno pueda ayudar con garantías para que los bancos puedan conseguir este tipo de créditos. Señor Ávila, a pesar de que se vaya abriendo la economía, como parece va a suceder dentro de pocos días, ese tema del distanciamiento social le va a pegar duro a usted. Sus operaciones son con aviones pequeños. Y guardar esa distancia entre los pasajeros le va a implicar perder más de la mitad de la capacidad. Eso es cierto. Usted ha tocado una de las grandes preocupaciones que tenemos. Si nosotros nos exigen este aislamiento social de dejar una silla vacía dentro de los aviones, ninguno de los vuelos van a ser rentables. Y que esperemos que se reglamente con inteligencia para que el sector aéreo pueda continuar operando en el país.